¿Quieres crear tu propio Funko? Hola, mi nombre es Rommel, periodista de tecnología, y en las últimas semanas se ha difundido una nueva herramienta para poder crear nuestro Funko personalizado, es decir, con algunas características que nosotros consideramos resaltantes. De ese modo podrás colocarle, por ejemplo, lo que vendría a ser un elemento, un objeto, también colocarle lentes, el estilo del cabello, definir incluso las zapatillas que quieras usar, y además el nombre de la caja. Prepararlo es bastante fácil, pero eso sí, te recomiendo que tengas una cuenta en Microsoft o de Hotmail para acelerar los pasos. Y lo bueno de ello es que lo vamos a generar mediante el celular. Lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a la página de Microsoft Image Creator. Vas a anotar una serie de ellos, y es precisamente la que dice Microsoft Designer. Específicamente te dejo el enlace en la parte de abajo en los comentarios fijados, para que puedas crear ese Funko que tanto te gusta. Ahora, lo único que tenemos que hacer al ingresar a la página es simplemente loggearnos con la cuenta de Microsoft o de Hotmail. Una vez hecho esto, en la parte superior nos indicará que debemos realizar una descripción completa del elemento que queremos formar con inteligencia artificial. En este caso, todo va a estar en inglés, pero para ello te recomiendo el Google Traductor o Google Translate, abrir una segunda página y ahí escribir toda la frase o las características que te definen para que se cree el Funko correctamente. Por ejemplo, yo le he puesto que tiene que estar con una mesa de DJ o con un disco o un vinilo. En este caso también que utilice zapatillas blancas con algunas líneas y una camisa floreada en color verde y además un pantalón completamente negro. En el nombre le he colocado que ponga el tornamesa y además algunas descripciones complementarias para que así también se formalice lo que vendría a ser la caja. Estas descripciones salen a partir del video que observé de Jonathan Canales, así que anda a síguelo si es que te interesa más de estos videos. Pero por lo menos ya tenemos la descripción completa en español y lo único que hacemos en Google Translate es simplemente traducirlo. Allí vamos a observar que todo ya está hecho en inglés y bueno, si es que se ha cometido algún tipo de cambio en el nombre, lo puedes realizar y es por ello que siempre debes colocarlo en lo que vendría a ser mayúcula. Ahora copia todo ese texto y pégalo en Microsoft Imagine o Microsoft Creator y simplemente dale en Search. Automáticamente esperarás pues alrededor de unos 5 segundos hasta que se formalice la imagen y listo, ya tendrás tu Funko Virtual creado por la Inteligencia Artificial de Microsoft. Bastante fácil y sencillo, pero si no te gustó este primer Funko, lo que puedes hacer es volver a pedirle con las mismas características a Microsoft que cree un nuevo Funko y de esa manera te dará muchas más opciones e imágenes y posiciones de cómo desearías que sea tu Funko en la vida real. Eso sí, lo que tienes que saber es que todos los detalles deben de ser precisos y al mismo tiempo bien descriptivos, de lo contrario no te brindará o no te satisfacerá toda la estructura del Funko y lo mejor de todo es que puedes descargarlo para compartirlo en tus redes sociales sin ningún tipo de marca de agua. Si te gustó este sencillo truco de cómo crear tu Funko con la Inteligencia Artificial, dale manito arriba. Si no te gustó déjame tu comentario en la parte de abajo y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita para recibir todas las novedades del mundo de la tecnología. Hasta la próxima.